Momentos colmados de ternura, tanta belleza, tantas noches de amor, tantos abrazos bajo la luna llena, tantas palabras dichas a media voz. Y olvidar que nos vimos una tarde, que nos enamoramos una vez. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, inténtalo otra vez. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, porque yo no podré. Música 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 Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, porque yo no podré. Música El amor No solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír, al abrazar El amor El amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya Hay alguien más en su lugar El amor El amor El amor El amor El amor Por un reír Por un llorar El amor El amor El amor Es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar El amor 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 Tienes un algo El amor Cuando me miras No sé explicarlo Yo no podría Cuando tu alma Rosa la mira Mil mariposas Pueblan mi vida Y ni se diga Si me acaricias Me enciendes todo Me resucitas Tienes el arte De despertarme De hacer que vivas De levantarme Tomas mis sueños Y los elevas Con esa boca Cuando me anhelas Le pones alas A mis deseos Y me remites Directo al cielo Eres tan mío Y soy tan tuyo Pero no estamos A eso ninguno Estás conmigo Porque tú quieres Porque tú quieres Estoy contigo Porque me sientes Y ni se diga Si me acaricias Me enciendas Me enciendes todo Me resucitas Tienes el arte De despertarme De hacer que viva De levantarme Tienes el arte Tomas mis sueños Y los elevas Con esa boca Cuando me anhelas Le pones alas A mis deseos Y me remites Y me remites Directo al cielo Vientre con vientre Vientre con vientre Playa y arena Ola que abraza Sol que me quema Sin ti la vida Sabe a desgana Contigo todo Y sin ti nada Todo мощ compromise Sol que te aplate Tienes el arte Por su Tieo Y Si Segura Quebra Spoil Un A Em esa Trav No necesito el aire ni la lluvia Ni una noche de luna, ni una playa Ni un sol de medianoche Ni un perfume de algas Ni un cielo de violines, ni una rosa Trepando a la ventana Tan solo necesito Sentir que estás muy cerca Tan solo necesito Saber que me deseas Tan solo necesito Saberte enamorada Tan solo necesito Tan solo necesito que me quieras Con eso ya me basta No necesito un cielo con estrellas Ni un hogar encendido Ni una casa Ni un canto de sirenas Ni el sonido de un arpa Ni un poema de Becker que se clave En el fondo del alma En el fondo del alma Tan solo necesito Sentir que estás muy cerca Tan solo necesito Tan solo necesito Saberte enamorada Tan solo necesito Tan solo necesito Tan solo necesito Que me quieras Con eso ya me basta Tan solo necesito Tan solo necesito Tan solo necesito Amorada, tan solo necesito que me quieras, con eso ya no me basta. Amorada, como noche, como sueños, los ojos negros de mi amor Manuela, como estiga en primavera, como luna llena es mi amor Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela, tiene mis sentidos presos y todos mis besos sombran Manuela. Amorada, desde que llego a mi vida, desde aquella tarde encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor Manuela. Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela 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 Pueblo mío que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son tu triste compañía Pueblo mío te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá Quizás será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Mas es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se sabrá Y será, será lo que será Amor mío me llevo a tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo ¿Cómo y cuándo? Yo no sé Mas sé tan solo que regresaré ¿Qué será, será lo que será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo Soñarás Nunca sabré Si aquel viento del sur borró mi nombre De tus dunas de arena O si alguien te robó todos los besos O si se marchitó tanta belleza Al llegar el invierno O si con la distancia olvidaste el camino Para recuperar lo que perdimos Tan solo sé Que en el rumor del agua En la queja del viento En las hojas que cubren los parques en otoño En el banco de piedra de algún rincón sombrío Y en esa nube gris ¿Qué pasa? Tan solo sé Que en el silencio roto Del día que amanece Al despertar gozoso de la naturaleza En el claro de luna De mis noches en vela Y en la distancia yo Te amo Te amo Nunca sabré Si guardas en algún rincón del alma Ese recuerdo mío O si vives feliz Como si nada Jugando a deshojar la primavera Me quiere, no me quiere Mientras alguien espera Esperando tenerte Para saber de ti Para quererte Tan solo sé Que en el rumor del agua En la queja del viento En las hojas que cubren los parques en otoño En el banco de piedra De algún rincón sombrío Y en esa nube gris ¿Qué pasa? Tan solo sé Que en el silencio roto Del día que amanece Al despertar gozoso De la naturaleza En el claro de luna De mis noches en vela Y en la distancia yo Te amo Te amo De la naturaleza Que no te quepa duda, sabes y es cierto, que como a ti amas nadie, jamás amé. Que te entregué completos mis sentimientos, y que fui siempre tuyo, eso lo sé. Que no te quepa duda, antes de irme, porque tú así lo quieres, y yo sé por qué. Y cuando te pregunten, por mí les dices, que con otro cariño, eché raíces. Que no te olvide. Que me engañaste. No digas nada, guardemos el recuerdo, de lo que fue. Y cuando te pregunten, por mí les dices. Que con otro cariño, eché raíces. Aunque en el fondo sepas, que mentiré. Diles que en otro cielo, yo abría mis alas, y que en brazos ajenos, yo me enredaba. Que mientras tú me amabas, yo te olvidé. Dile a quien te pregunte, no digas nada. Dile a quien te pregunten, 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 no digas nada. Hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, empezaste a amar, y yo te di mi vida, y te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas, abrázame, y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien, que tú te irás, abrázame, como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que yo, abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio, para conversar, la sombra de tu cuerpo, y la soledad, serán mis compañeras, si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, te seguiré queriendo, cada día más, esperaré a que vuelvas, si te vas. Basta ya, es inútil mentir, el amor que juramos, ya no quiere vivir, siéntate, 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 siéntate. Cállate, ni siquiera rencor, cállate, 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 cállate. Tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, la leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, la tarde se irá después. Márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer y me viene a buscar. Márchate, 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 tú y yo, tú y yo, que siempre tuvimos fe. Márchate, 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 cállate, 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 cáll Vimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegados los dieciséis, cuánto queremos tener, algunos años de más. ¿Y quién no quiero ocultar un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel? Treinta y tres años, nada más o media vida. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, ¿cómo usted? ¿Quién lo diría? A veces me mido hacia atrás, con la nostalgia que da, el recordar esa edad, cuando se juega a ganar y hoy se quiere apostar. Me toca tanto perder, es que el amor tiene edad. Aunque no lo crea usted, aunque no lo crea usted. ¿Quién lo pida, 33 años, que se va, quién lo diría? ¡Gracias! 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 Tantas veces, tantas veces lloré que ya no tengo llanto y me conozco bien Si yo a ti regresara cambiaría otra vez y todavía estoy vivo, aún estoy de pie Si yo a ti regresara cambiaría otra vez ¡Gracias por ver el video! Hoy quisiera volver donde la brisa duerme y ríe sin cesar el agua del estanque Y ver dormirse el sol en las montañas y oír cantar al rudo caminante Hoy sueño con volver, sueño con ver mi río, mis montañas, mis rocas, mis sobrinos Y el nido de gorrión que entre las ramas ayer quedó dormido Hoy quisiera volver a ver el ancho campo donde crecen las malvas y canta el luis señor Y en el atardecer acariciar sonrisas, robar versos al viento y escuchar su canción Hoy quisiera volver a ver nacer la luz Que viste de color, que viste de color mis valles y mis cerros Y en la siesta escuchar a la cigarra Y sentarme en el sol Y jugar con mi perro Hoy sueño con volver Sueño con ver mi río, mis montañas, mis rocas, mis sobrinos Y aquella casa blanca que esperando duerme junto al camino Subtitulado por Jnkoil Yo sé de un lugar Y andar las calles que anduve ayer Y hoy quiero volver Suena hoy mi guitarra Bolerito para ti Quiero que tú sepas Lo que siento yo por ti Tengo tu mirada Aprendida en mi vivir De tu llorar De tu reír Tanto aprendí Y hace tanto tiempo Que quisiera estar En ese lugar En ese lugar Lejos de casa Lejos de mi ciudad Que quiero tanto Como a mi hogar Yo quisiera estar Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer Yo quiero volver Yo te canto Tierra Que dejaste huella en mí A tus mil colores A tu fuerza Y tu vivir Canto a tus mujeres A tu alma Y tu sentir Esta canción Nació de ti De aquel amor Que hace tanto tiempo Yo sentía En mis noches de amor Mis noches de amor Aquella historia Con el tiempo murió Y aquella niña De mi canción De mi se olvidó Sé que al volver Yo sé que al volver Juntos iremos recordando el ayer Y un tiempo nuevo Verá nacer Nuestro amor de ayer Y seré la lluvia Que su campo haga crecer Y cuando ella llore Yo con ella lloraré Al llegar la noche Yo la sentiré en mi piel Cerca de mí Cerca de mí Cerca otra vez Como en ayer Que hace tanto tiempo Yo sentía En mis noches de amor Mis noches de amor Aquella historia Con el tiempo murió Y aquella niña De mi canción De mi se olvidó Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos Que hace tiempo dejé Y andar las calles Que anduve ayer Yo quiero volver Sé de un lugar Yo sé de un lugar Lejos de casa Lejos de mi ciudad Que quiero tanto Como a mi hogar Yo sé de un lugar Quiero volver Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos Que hace tiempo dejé Y andar las calles Que anduve ayer Yo quiero volver Regresa a mí No me dejes tan solo No me vuelvas La cara Después De que todo te di Regresa a mí Golondrina viajera Nunca más Nunca más Hallarás el calor Que tú encuentras En mí Mañana Mañana Cuando estés ya cansada De tanto De tanto Por el mundo Corré Regresa a mí Regresa a mí Que te estoy esperando Con los brazos Con los brazos abiertos Que están casi muertos Sin ti Sin ti Mañana Mañana Cuando estés ya cansada De tanto De tanto Por el mundo Por el mundo Regresa a mí Que te estoy esperando Que te estoy esperando Con los brazos abiertos Que están casi muertos Sin ti Regresa a mí Ellos se van Como siempre se van Y tú Te quedas Como siempre Recogiendo Los cubiertos Y el mantel Del comedor Y te revelas Cuando miras El desorden Que dejaron Al partido Los niños Los niños Que un día Cambiarán De casa Y de mantel Cuando aprendan El arte De volar Cuando se haya Escapado Su niñez Y te visitarán Por navidad Si es que Les queda Tiempo Los niños Que hoy lanzan El balón Y rompen Un cristal Y juegan A piratas De salón Y llenan Con sus gritos El portal Y lanzan Sus cometas De papel En medio De la calle De la calle Los niños Los niños Los niños Que nunca Volverán Que nunca Volverán A ser Esos piratas De salón Ni llenarán Ni llenarán De gritos El portal Ni lanzarán Cometas De papel En medio De la calle Los niños Los niños Que un día Cambiarán De casa Y de mantel Cuando aprendan El arte De volar Cuando se haya Escapado Su niñez Y te visitarán Y te visitarán Por navidad Si es que Les queda Tiempo Cuando aprendan El arte De volar Cuando se haya Escapado Su niñez Y te visitarán Por navidad Si es que Les queda Tiempo Natalia En la distancia Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Tu amor Del alma Y a tu vida Tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás? Que ya A mi atardecer Ya no has vuelto Más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te cuidará? ¿Quién te espera? ¿Quién te espera? ¿Quién te espera? ¿Quién te espera? Natalia Natalia Ayer mi calma Hoy cansado De vivir De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás? Que ya El amanecer No oye tú cantar ¿Qué será de ti? No te importa ya Que yo sufra así Natalia ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti Natalia 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 Nos enamoramos Son dos manos unidas Una cita en la calle Una espera impaciente Dos palabras amantes Son un beso en la lluvia Sin pensar en mojarse Ilusión prematura De volar para amarse Los enamorados Se mueren de amor Entre la penumbra De su yo interior Los enamorados Son un beso en flor Dos alegres notas Dos alegres notas En una canción Se vuelven amantes Se vuelven amantes Y rompen la flor Y se quedan presos Tras rejas de amor Y se quedan presos Tras rejas de amor Los enamorados Los enamorados Se mueren de amor Entre la penumbra De su yo interior Los enamorados Los enamorados Son un beso en flor Dos alegres notas En una canción En una canción Los enamorados Los enamorados Los enamorados Me duelen los amores Que se acaban Me duelen las promesas Incumplidas Me duele la verdad Y la mentira Me duelen los pecados En el alma Me duelen 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 los que viven Porque viven Y los que piden hoy Para mañana Me duelen los que lloran Un recuerdo Y los que por pasar La noche Pagan Me duelen 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 los que viven De su cuerpo Me duelen 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 Me duele de los pobres la pobreza, me duele del herido la venganza Me duelen del amor los desamores y del hombre cansado la esperanza Me duelen, me duelen, me duelen Me duelen, me duelen, me duelen, me duelen Vi que deida y vuelta, fui tan solo para ti, juguete de cartón Un pobre pasajero que dejaste por ahí tirado en la estación Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito, nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que no cure mis heridas y me muera cada día Mal, mal, mal acostumbrado O se me hizo mal acostumbrado Con el seu amor Alma en pena que tu cuerpo la condena Y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado O se me hizo mal acostumbrado Con el seu amor Y hoy me ciegas, me persigues y me entierras Y es que ya no sé vivir sin ti Vivir sin ti Mi vida, la tristeza La que sabe más de mí No para de decir Que ríe y que me olvide Que no piense más en ti Y vuelva a ser feliz Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito, nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que no cure mis heridas Y me muera cada día mal Mal acostumbrado O se me hizo mal acostumbrado Con el seu amor Alma en pena que tu cuerpo la condena Y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado O se me hizo mal acostumbrado Con el seu amor Y hoy me ciegas, me persigues y me entierras Y es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado Mal acostumbrado Me dejó tu amor Mal acostumbrado Este es el músico de Brasilian people O se me hizo mal acostumbrado Que tu cuerpo la condena Y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado O se me hizo mal acostumbrado O se me hizo mal acostumbrado O se me hizo mal acostumbrado Y hoy me ciegas, me persigues y me entierras Y es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado O se me hizo mal acostumbrado O se me hizo mal acostumbrado Almas fe, me persigues y me entiendes Y es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado, hoy se mide y soy Mal acostumbrado con un sueño amor Y hoy me entiendes, me persigues una condena Y no puede ya vivir sin ti Save my mind, my mind Parecen angelitos de la guarda Libres de toda perturbación Son de la vela perpetua del sagrado corazón Se pegan en el pecho los domingos Limpios de toda preocupación Dan de limosna un billete de gran denominación Hay unos que hay que joderse A Dios rojando y con el mazo dando Comen santos y cagan diablo Predican con palabras Y matan con engaños Caminan de la mano de otra gente Contrabandeando un ilícito amor En casa no falta nada Ni por equivocación Que vengan esos sábados de fiesta Vivan los amigos no hay nada mejor Y con un poco de suerte Dormirá en casa el Señor Hay unos que hay que joderse A Dios rojando y con el mazo dando Comen santos y cagan diablo Predican con palabras Y matan con engaños Y para expiar sus culpas Y aliviarlas Escuchan atentos del Padre el sermón Son tan buenos en la iglesia Y afuera sálvanos Señor Como que no quiere entre semana Le hincan el diente a quien se deje mejor Ya llegará el domingo Para pedir perdón Hay unos que hay que joderse A Dios rojando y con el mazo dando Comen santos y cagan diablos Prometen con palabras Y cumplen con engaños A Dios rojando y con el mazo dando A Dios rojando y con el mazo dando Me ve como la luz De una estrella fugaz Un llegar y partir Un abrir y cerrar Un adiós y después Una noche sin luna Un deseo de amar Una playa sin mar Y un vacío sin fin Breve y sutil Como un suspiro Tan ardiente Como el viento del sur Húmedo y gris Húmedo y gris Como la escarcha Que me deja Que me deja El recuerdo De ti Breve y sutil Breve como el tic-tac De un maldito reloj Que se empeñe en gritar Que se empeñe en gritar Que el amor terminó Que la felicidad Solo dura un minuto Y que cuando se empeñe en gritar Un corazón Un vacío sin fin Ciego de luz Como la noche Como el río Cuando llega al mar Lecho de sal Lecho de sal Negro y profundo Que me dice Que nunca vendrás Que nunca vendrás Breve y sutil Como un suspiro Tan ardiente Como el viento del sur Húmedo y gris Húmedo y gris Como la escarcha Que me deja El recuerdo De ti Breve como el tic-tac De un maldito reloj Que se empeñe en gritar Que el amor terminó Que la felicidad Solo dura un minuto Y que cuando se va Deja en el corazón Un vacío sin fin Deja en el corazón Deja en el corazón Que se empeñe en gritar Que se empeñe en gritar Que se empeñe en gritar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ella se pasa la vida esperando por él. Para Isabel no hay domingo si no está José. El que se juega la vida, ella que junto con él, ella pendiente en la espera de alguna llamada, saber que está bien. Él la cornada en la carne, ella en el alma y la piel, Isa colgada de un hilo, para ella no existe más allá de él. Isa, Isa, Isabel, eres la luna de miel. Eres donde él se recrea, eres lo que más desea, eres su mundo Isabel, aunque no exista un papel. Isa, Isa, Isabel, eres cuarto a las seis, eres toda ante la virgen. Oración sentida y triste, y algarabía también. Isa, Isa, Isabel. Ella que guarda silencio si lo guarda él. Ella que le prende al cuello más que un cascabel. El que conoce la magia, ella que canta con él, por seguidillas con gracia, serenata juntos al amanecer. El satisfecho al hablarle, como suele suceder, salió por la puerta grande y da gracias al cielo, llorando por él. Isa, Isa, Isabel, eres la luna de miel, eres donde el ser recrea. Eres lo que más desea, eres su mundo Isabel, aunque no exista un papel. Isa, Isa, Isabel, eres cuarto a las seis, eres toda ante la virgen. Oración sentida y triste, oración sentida y triste, y algarabía también. Isa, Isa, Isabel, Isa, Isabel, eres cuarto a las seis, eres toda ante la virgen. Oración sentida y triste, y algarabía también. Isa, Isa, Isabel. El amor es el recordar al latir el otro ser. El amor es cantar y sufrir al querer, y repetir otra herida. El amor es presentir esa luz del corazón. Que nos hace vivir y al dolor en un día hay que encontrar otra vida. El amor es recordar al latir en otro ser. El amor es un adiós. Tan eterno como al mar es soñar entre dos y volver a empezar. Sueños que son despedidas. Sueños que son despedidas. Sueños que son despedidas. Como duele el aire cuando me habla de ti. Y me cuenta que eres feliz junto a él. Que te ve cada noche enredada en sus brazos. Y que al paso de los años te olvidaste de mí. Ay, lo que yo daría por volver junto a ti. Y tenerte de nuevo cerca, muy cerca. Y entregarte en un beso la vida que me queda. Y curarme noche a noche la nostalgia de ti. Y ese viento que pasa me trae tu perfume. A tierra mojada. A hierba cortada. A miradas tiernas y a besos. A la luz de la luna. Ay, como duele el aire. Se empeña en borrar la historia que escribimos. Juntos juntos. Juntos, muy juntos. Y sopla cada noche. Y enmaraña mis sueños. Y me dice que ya el tiempo me ha borrado de ti. Y ese viento que pasa se lleva a mi aliento. Y el recuerdo tuyo. Y el pasado nuestro. Se queda conmigo. Dormido. Abrazado a mi cuerpo. Abrazado a mi cuerpo. Abrazado a mi cuerpo. Cuando me habla de ti y me cuenta que eres feliz junto a él, que te ve cada noche enredada en sus brazos y que al paso de los años te olvidaste de mí. Si, ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos. Si, ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana te dice que vendré quizá mañana y miras de reojo hacia la calle. Si, 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 te quiero con el corazón Tú serás para mí, yo tu amor Si, 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 te quiero con el corazón Tú serás para mí, yo tu amor Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va Que no lo para el llanto ni la risa Que vale más la luz de una caricia Que la esperanza lenta de unos besos Sí, ya sé que estás cansada de esperar Ya sé que han florecido tus mejillas Ya sé que estás amándome a escondidas Ya sé que estás mujer enamorada Sí, ya sé que estás cansada de pensar Tú serás para mí, yo tu amor Sí, 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 te quiero con el corazón Tú serás para mí, yo tu amor Sí, 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 te quiero con el corazón Tú serás para mí, yo tu amor Sí, 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 te quiero con el corazón Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas Bordado de trébol y juncos en flor Unas sombras ya pronto serás Unas sombras lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cardos La mano del tiempo tuya La mano del tiempo tuya borró Yo a tu lado quisiera caer Y que la mano del tiempo Y que el tiempo nos maté Y que el tiempo nos maté a los dos Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Acuera está lloviendo amor Aquí nos sopla el viento Ven, dejemos que transcurra el tiempo En el reloj Marcan las seis Sacúdete de ese miedo Que te hace temblar hasta los pies Y olvida lo que existe afuera Cierra tus ojos color de miel Dame, dame de ti Toma, toma de mí No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que vea mis días llegar al fin Fuera llano yo de amor Aquí somos uno, tú y yo El ruido de la lluvia cambia Por el dictamen De mi reloj Corramos son las nueve amor Un pelo todos enredo Los dos miramos al espejo Y un beso tierno marca el adiós Te vas, te vas, te vas de mí Desde una esquina Te veo partir No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que vea mis días llegar al fin Acuesta lloviendo amor Aquí nos sopla el viento Ven, dejemos que transcurra el tiempo En el reloj Marcan las seis Sacúdete ese miedo Que te hace temblar hasta los pies Audio Jungle 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 Uriah Chambal 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 Audiojungle Audiojungle Audiojungle